N N N N N L ¿Qué es esto? Ostras tío, es una silla eléctrica, una esponja, un cubo, ¿vas a hacer algo o no? No entiendo... No entiendo lo que tenemos que hacer ahí, ¿por qué pasamos por aquí? Ah, vale, 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 vale Joder, ahí hay un... algo Se ha quedado medio camino este señor, ¿eh? Se pondrá a andar ahora Ostras, ostras, ¿a por mí viene? ¿En serio? Claro, ¿cómo no? Claro, aquí hay luz otra vez Hola, hola ¡Ay, qué majo que me quiere acariciar! Mira... ¡Ay! ¡Hala! Vaya pedazo de radiador, ¿eh? La música no mola Creo que no es por aquí No Se moverán Se van a mover Es que se van a mover fijo Estoy acojonado Voy a ir corriendo, una, dos y tres Guau ¡Oh! Me voy a soñar con esto, fijo Se me había olvidado la linterna ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ostras, ostras, qué difícil Qué nervios Elé, le estoy dando, le estoy dando Le estoy dando, le estoy dando No puedo correr y darle a esto a la vez Elé, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando Madre, 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 madre mía, madre mía. Aquí hay luz, aquí no me tenéis que hacer nada. Aquí no hay nada, es por el pasillo. No sé por dónde es. No veo nada, no sé, no sé, no sé, me ha puesto muy nervioso. Ah, vale, vale, perdón, perdón, perdón. Joder, chaval. Joder. Ay, 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 ay. Me pilló, tío, me pilló. Cabo y diez. Pero si antes no me ha cogido. Pero si antes no me ha halado. Ay, ay. ¡Gracias! ¡Oye, oye! Tío, no me fastidies Le estoy alumbrando No, por favor, no, que me lo estoy pasando muy mal Mal rollo, tío, que mal rollo ¡Ah! Muy buenas, Nico Tío, bienvenido Bienvenido Estoy disfrutando y sufriendo mucho Me pone muy nervioso esto Dios ¡Gracias! 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 No me fastidies, no me fastidies Entra, 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 porque se ha bloqueado Menos mal que no suben Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal, menos mal Menos mal, un momento, un momento, un momento, un momento Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Así... Es que me pone muy nervioso esa mierda Venga, Nicón, ¿quieres entrar a un sorteo? Voy a buscar el tweet Que es... Que es... ¿Vale? Lo voy a copiar aquí en... Ya te lo he pasado, ya te digo Lo voy a copiar en el chat Vale, van a ser dos, ¿vale? Mira, ya verás Joder, tío, que nervios, colega Copiar el enlace Voy a poner uno Mira, te mando un tweet por el chat Y si sigues las instrucciones de ese tweet Entras en un sorteo que voy a hacer en breve ¿Vale? Y ese es uno Y este va a ser El otro Ahí está Vale, un momento Que hay aquí cuantas respuestas hay Vale Es que así me despejo un pelo también, ¿eh? Vale Bueno, vamos a dar unos minutillos Para que... Nicou si quiere entrar al sorteo que entre Y... Pin, 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 pin Y así... Y así en cuanto entre Hacemos el sorteo Joder Vaya, vaya movida, chaval Venga, reanudar Reanudar Por favor Reanudar Madre mía Vaya ratito Vaya ratito No quiero que nadie se mueva ¿Eh? Todos quietos Alto policía Ni un sonido, por favor ¿Puedes apagar la linterna? Eso es ¿Podemos subir? No podemos subir ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Uf, no sé, no sé Pero me ponen... Me está poniendo muy nervioso esta situación Nico, ¿cómo lo llevas? ¿Has podido hacer algo? ¿O vas a hacer algo? No me equivoco ¿Bueno de la linterna? ¿Qué es? ¿ welo? ¿Crees por cuántico ¿Reanudar Esa era la movida Esa era la movida Esa era la movida Sí Etiquetar es mencionar Sí, sí, sí Eso es O a eso me refiero Sí Como se levante El de la El de la bañera Me cago vivo Vale Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Le estoy dando Estoy alumbrándole Le estoy dando Toda la luz Toda la luz Dios, ¿no? ¿No? Intento hacer el helicóptero Pero no Madre mía, tío Madre mía Madre mía Vale, venga Espérate ¿Puedo coger la pelota? Sí ¿Y ahora qué? La voy a liar, ¿eh? Tienes que mandar por Twitter la foto con las menciones Eso es Vamos a abrir a la puerta, digo yo Qué presión, tío De verdad, qué presión Vámonos de aquí Vámonos de aquí Porque vamos, es que sí Uf Vaya partecita Vaya partecita Va a coger el otro Bien Lo va a ahorrar trabajo Vale, colaboración No hace falta que me empujes Pero bueno Vale ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando termine este juego voy a jugar otro juego de miedo Pero ese va a ser de miedo de verdad No sé si hay alguien por aquí que le moraría el asunto Yo sé de gente a la que le molaría verme jugarlo O verme sufrir Y luego no sé por qué lo hago porque es que... No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Igual tengo que Como cual Visaje Visaje con V y con G Me lo han recomendado muchas veces He visto un poquito del principio Y es super chungo Vale, bueno, pues el code dice que cree que ya Vale, voy a ver si me sale algo por aquí Y si lo tenemos Pues hacemos el sorteillo, tío A ver A mirar Twitter No puedo mirar en el ordenador, pero me gusta más mirar el móvil Vale, a ver Vale Ese es el segundo Puedes hacer del otro juego también Que igual también te mola ¿Vale? Del primer tweet Sería la misma operación ¿Quieres intentarlo? Total, tenemos tiempo El de El de Onirike Si quieres inténtalo Hazlo también Y así te meto en los dos sorteos ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Es que Lo de los juegos se hace más por Twitter, tío Facebook no da tanto Tío, tío, tío Es una persona ¿Qué es eso, tío? Es demasiado tétrico, tío Demasiado tétrico Puede conmigo Tenemos que ir a coger un juguete de ahí al fondo ¿Qué es eso? Tío, 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 tío Es que es muy chungo Es que es muy chungo Tío, 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 tío Por eso la otra se había quedado en el otro sitio Al otro no le ve, ¿no? Mierda, que fallo, que fallo Ahora miro, Nico Ahora miro Mierda, que fallo 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 Mierda Mierda, que fallo Mierda, que fallo Mierda, que fallo Pues, pues ya está, voy a exportar esto, me lo guardo en imágenes aquí, Onirike para Oka, Oka, venga, lo guardo ahí, tal, tal, de acuerdo, perfecto, muy bien, y ahora toca el sorteo de pecaminosa, ¿vale?, pero solamente hay un problema, para apuntarse a este sorteo de pecaminosa, bueno, para apuntarse no, la gente que se ha apuntado a este sorteo de pecaminosa ha sido solamente una persona, oh, sorpresa, Nikou, ¿quién habrá sido esa persona? Adivina adivinanza, ¿quién ha sido?, ¿eh?, pues para ti, Nikou, porque las bases eran esas las que había puesto, y como cuando hice el directo, fue un directo una pasada, ¿eh?, me dijeron que hubo casi mil personas en Steam, o sea, brutal, yo no sé cómo podría recuperar yo esos datos, de alguna manera, pero, pero bueno, da igual, oye, si les ha servido al estudio, pues, pues genial, mejor, pues eso, eh, pecaminosa para Nikou directamente, y como tiene que, voy a publicarlo, pues lo vamos a hacer así directamente, para que salga la... la captura de esa chula, bueno, podía haber cambiado el nombre, creo, vale, bueno, ahí ponía, ahí ponía unirique, pero es de... pecaminosa, vale, bueno, da igual, vale, eh, venga, Nikou, pues ya que has dicho que lo ponga entero, y tú estás aquí, dale, ¡Ah, no! ¡Todo! ¡Todo pa' ti! Venga, vamos a exportar esto entonces, ¿vale?, y ponemos aquí, pecaminosa, Nikou, pues, listo, ¿listo que listo? Oye, pues ya está todo hecho, ¿vale?, y... y con todo me... me refiero a que... vamos a... voy a poner esto, no, eso no, directo con promo, vamos a poner que directo con promo, ¿por qué no sabes directo con promo? Ahí, vale, ¿y por qué no se ve nada ahí abajo? Bueno, podría ser eso, vale, lo podemos dejar así, lo podemos dejar así, no pasa nada, no hay ningún problema, eso no hay que ponerlo, así, lo podemos dejar así, vale, eh... Nikou, lo publico por redes, y cuando saquen estos juegos, que... eh... el de pecaminosa va a ser en mayo, y el de unirique, no sé exactamente cuándo va a ser, todavía no... no lo tengo claro, no me lo han dicho, eh... yo te paso una clave de pecaminosa, ¿vale? Te dejo entrar en Apañando la Semana Porque te toca esa semana Así que, genial, es así ¿Vale? Bueno, lo dicho, Apañando la Semana Para si alguien ve esto Y se quiere apuntar al podcast Pues ahí está, todos los viernes a partir de las 9 y media En twitch.tv Barra Apañando la Semana Vale, chicos, mañana volveré Mañana voy a jugar un poco más De Little Dimers Y Vamos a pasarlo mal y bien Que es de lo que se trata Muy bien, muchas gracias a todos y todas Los que habéis pasado por aquí Un ratito más, un ratito menos No importa, gracias por apoyar el canal Y os espero en el siguiente Un saludo a todos y cuidaos Adiós, chao Subtitulado por Jnkoil Gracias.